¿Qué amigos? ¡Ha llegado el vagabundo! Hola colega, ¿te sobra alguna pizza? ¿Ustedes me dijeron que lo ayudara? No, me quise espoliar y no leí mucho por qué quería que lo ayudara, pero me dijeron que lo tengo que ayudar. Le vamos a dar una pizza a este. ¿Y saben qué? Se la vamos a dar bonita. ¿Qué amigos? ¡Un vagabundo! Un vagabundo da de comer pizza a los osos. Los vigilantes le echaron del zoológico aunque no confiscaron las pizzas. Amigo, el vagabundo no pedía pizza para él, sino para los animales.